Siguen invadiendo la ciclovía del Boulevard Carmelitas, pese a las constantes quejas de los ciclistas que transitan en la zona. Vean nada más los automóviles parados en la ciclovía. El ciclista tiene que salir del carril, meterse al arroyo vehicular para pasar los vehículos. Pero por otro lado me pregunto, ¿y entonces dónde se estacionarían los vehículos? El que va a una casa, el que va a un negocio comercial, el que va por ejemplo a recibir ahí un servicio de talacha, ¿dónde se estacionaría? Porque entonces si el vehículo se estaciona al lado de estos volardos, de estos topes que delimitan la ciclovía, entonces la vialidad queda reducida a un solo carril. Es todo un tema. Entendería que ahí se ve una raya doble que inmediatamente queda ese carril de estacionamiento y que habría dos carriles más, nada más que ahí hay una obra en el carril de alta, en el carril izquierdo pegado al camellón. Entonces, vaya, las cosas se complican mucho para el tránsito. Allí los ciclistas piden, en primer lugar, que se dé mantenimiento pintando las líneas y colocando los topes que ya se han desprendido, que se ponga señalización, que diga que ese es carril exclusivo para los ciclistas, que se marque cuál es el espacio de estacionamiento para los vehículos y que la vialidad es únicamente de dos carriles para tránsito de automóviles que ellos se indiquen. ¿Y yo sabe qué? Creo que sí. Creo que el problema es falta de señalización. Todo empieza cuando no hay una señalización correcta. Todo el mundo, sí, 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 en todas partes no les importa nada que tenga uno que librar, meterse a la carretera, el peligro de que luego pasan y también los conductorios por ir rápido y todo, es un peligro. No veo que alguien les diga nada. A veces uno se tiene que andar peleando con ellos, pero no les importa tampoco.